Hola amigos, bienvenidos a este su canal de YouTube, Jessica Dominguez TV. Gracias a cada uno de ustedes que han sido tan amables y tan buenos con mi equipo y conmigo de haberse suscrito a este su canal. Recuerden, si todavía no lo han hecho, por favor, ayúdenos a cumplir esa meta que mi equipo y yo tenemos. Queremos llegar a los 300.000 suscriptores y cada uno de ustedes nos ayuda a llegar a esa meta. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de 5 situaciones que durante estos días festivos les podrían causar problemas bajo las leyes de migración si usted se llegara a encontrar en alguna de ellas. Primera situación, cometer algún delito. Si usted está arrestado por cualquier circunstancia, como por ejemplo pelea con otra persona, violencia doméstica, si va a una tienda y se lleva algo sin pagar por ello, si usted entra con una carriola y sin darse cuenta tal vez sale con algunos artículos por los cuales no ha pagado y lo arresta la policía o por estar jugando en un parque, haciendo mucha bulla, por definitivamente usar los firecrackers que se llaman los cohetes, que en muchas áreas definitivamente son ilegales, cada una de esas circunstancias que pueden resultar en un arresto les traerían problemas ¿por qué? Porque al ser arrestado y estar en una cárcel del estado es una manera que ICE puede tener contacto con ustedes porque las autoridades de ICE pueden visitar las cárceles a diario interrogando y cuestionando a las personas acerca de su estatus legal migratorio. Segunda situación, suponiendo que usted ingresó con una visa aquí en los Estados Unidos, una visa de turismo, ha vivido acá por años y ahora piensa que puede usar esa visa para salir del país, que por supuesto no causa ningún problema, pero usar esa visa para reingresar, si el oficial de la patrulla fronteriza o el oficial de aduanas determina que usted vivió acá o se pasó más de seis meses del permiso que se le había dado originalmente, entonces al salir usted recibe un castigo de tres años, si vivió acá más de seis meses sin estatus, si vivió acá más de un año sin estatus, recibe el castigo de diez años, al tratar de reingresar con una visa de turismo usted estaría cometiendo fraude y al ser descubierto no solamente le negarían el ingreso, pero también le cancelaría esa visa de turismo. La tercera situación es que usted supongamos tiene la residencia permanente legal, o inclusive ciudadano de los Estados Unidos, pero al salir del país alguien le pide que por favor les traigan a un amigo o a un niño con ustedes de regreso aquí en los Estados Unidos. El consejo es siempre que no lo hagan, porque usted no sabe si este niño, el acta de nacimiento de esta persona es verdadera, si le pertenece a este niño y si en lugar de tener problemas al tratar de reingresar, la mejor respuesta, aunque es difícil de dar muchas veces a algún familiar o algún amigo es lo siento mucho, pero yo no voy a sacrificar mi residencia permanente legal que me la acaban de dar o me la dieron hace muchos años por tratar de hacerte un favor y como no tengo seguridad si esta persona sí tiene un estatus o no, no quiero que me den un cargo de smuggling o un cargo de traer aquí a los Estados Unidos a alguien sin documentos. La cuarta situación es para personas que tienen tal vez la protección del TPS o tienen algún trámite pendiente con el Servicio de Migración y Ciudanía y sus abogados les informan que ellos califican para pedir un permiso para reingresar legalmente, más conocido como el Advance Parole. Pero personas solicitan el Advance Parole y no lo reciben y personas por ya sea alguna emergencia o por no recibir la asesoría legal necesaria deciden salir del país y piensan ellos que al salir mientras que les llega la aprobación de este permiso que pidieron pueden salir y esperar que llegue el permiso para entonces regresar legalmente eso sería un gran error si usted ha pedido un permiso de Advance Parole y todavía no le ha llegado no salga del país porque nadie puede garantizar que usted va a reingresar a los Estados Unidos legalmente porque al no recibir la aprobación por el Servicio de Migración y Ciudanía usted no tiene permiso para poder reingresar después de salir de los Estados Unidos. La quinta situación que usted se puede encontrar es como le dije anteriormente si usted ha vivido en los Estados Unidos más de 180 días sin un estatus legal migratorio al salir recibiría un castigo de tres años. Si vive acá más de un año sin estatus legal migratorio al salir recibiría un castigo de diez años. Esto significa que si usted sale y trata de reingresar al país sin permiso al ser detenido va a tener las consecuencias de ya sea ser expulsado inmediatamente o referido a un juez para poder enfrentar un caso de deportación. Créame que a nadie le conviene estar en esa situación o peor aún si es que usted no ha tenido un estatus legal migratorio pero ya está a punto de calificar bajo algún programa de migración pero abandona toda esa gran oportunidad porque al salir recibe esos castigos y bajo la ley de inmigración que quede esto bien claro si sale después de haber tenido ese tiempo sin estatus legal migratorio y reingresa ilegalmente aunque no lo hayan detenido de todas maneras las puertas bajo las leyes de migración son cerradas porque lo hace inadmisible el hecho de que después de vivir aquí sin estatus legal quebrante la ley al reingresar nuevamente ilegalmente a los Estados Unidos. Ahí tienen las cinco situaciones que toda persona debe evitar para no tener problemas bajo las leyes de migración. Nuevamente gracias por todo el apoyo. Me despido agradeciéndole señora Herta Pérez me dice me gusta mucho mirar a la abogada Jessica Domínguez es mi fan número uno que Dios la bendiga siempre a usted y su familia gracias señora Herta a usted a todas las personas con sus lindos mensajes gracias por tomarse el tiempo de mandar a mi equipo y a mí palabras que son vitaminas para nuestra alma que Dios los bendiga Dios bendiga a sus familias recuerden somos guerreros por esa sangre que corren por nuestras venas somos personas luchadoras no nos vamos a dar por vencidos vamos a seguir luchando y no se olviden por favor de suscribirse a este canal de youtube bendiciones hola amigos cómo es posible que todavía ustedes no hayan hecho clic a este botoncito tan pequeñito y tan amigo de nosotros porque porque al hacer clic este amigo que es nuestro botoncito que nos va a abrir puertas para que podamos compartir información con ustedes semanalmente acerca de todos los cambios de los que usted debe estar enterado así que por favor clic aquí